Es que no me voy a ir, voy a pintar una manda Yo te digo que no hay nada que me puede ser sufrir Con tus labios, con calabres, con tus besos, tan enlados Están levando el dolor Hay infierno, vengas de historia, siendo honestos, no es la gloria Y es por eso que me voy Y me voy, me voy, me voy Amándote, creándote, amándote, creándote Y me voy, me voy de ti